hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo eliminar cómo quitar la contraseña de tu iphone 13 13 mini 13 pro y 13 pro max de acuerdo dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será venir aquí en la opción de ajustes o configuración de tu iphone tiraremos hacia abajo hasta encontrar la opción face id y código vale aquí ahora vamos a poner el código que tengamos actualmente en el iphone vale vamos a ponerlo aquí y ya está ahora nos deja acceder a lo que sería el tema de contraseña face id etc ok entonces aquí ahora para desactivar el código vas a venir aquí vas a tirar más hacia abajo y vamos a darle clic en desactivar código ok vamos a poner el código de nuestro iphone que tengamos ahora mismo pero recordar chicos que si quitas el código automáticamente se va a desactivar también el face id vale el código ya está desactivado si te fijas aquí me sale la opción activar código significa que ya está desactivado pero también se va a desactivar el face id para que el face id el desbloqueo facial quede activado tu iphone tiene que tener sí o sí el código vale tiene que tener una contraseña sino si quitas la contraseña automáticamente se va a quitar el face id id también ok entonces bueno chavales este ha sido el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal aquí subo vídeos diarios un saludo a todos chao chao y nos vemos en el próximo vídeo tutorial